Este video es para configurar lo que serían el ajuste de las antenas CA35G07. Estas antenas constan de dos, uno que sería el TX y el RX. Vamos a ver lo que sería la tarjeta TX que está de este lado. Esta tarjeta es la principal y vamos a hacer una conexión entre la tarjeta TX en este punto que sería el OAT1 y en la tarjeta RX que está de este lado que sería la parte de alimentación. Aquí podemos ver también lo que sería el cable para la tierra. Aquí se conectaría la tierra física y también la RX tiene lo que sería un buzzer de esta parte. Y este lado tiene unos LED indicadores que nos van a permitir ajustar la antena. También la misma RX en la parte superior. En la parte superior marca unos LED que se van a estar activando cuando pasemos el TAC. Después de conectar las dos antenas, de este lado en la TX vamos a conectar la alimentación. Dentro de este video vamos a ver que se va a activar las antenas aunque no tengan TAC debido a que aunque todas las tarjetas Century están ajustadas de fábrica, la intensidad si se debe de ajustar. Vamos a quitar este, que es el buzzer para fines prácticos nada más, pero podemos ver aquí en los LEDs que se están activando todos. Quiere decir que la intensidad está muy por arriba de la que debe ser en el lugar que estamos instalando. Lo que vamos a hacer es en el potenciómetro W1 vamos a girar en contra de las manecillas del reloj hasta que nada más el LED principal de la mano arriba que sería el de 13 quede activo. En este caso ya se está apagando el de 15. Vamos a seguir, ya está apagando el de 14. Aún está activado el de 14, vamos a seguir hasta que quede activo solamente el de 13. Si algún otro LED parpadea, giramos una o dos veces más para que quede ajustado. Ahorita como podemos ver, ya está nada más el de 13 activado. Todos los demás están apagados, entonces ya podemos poner nuestro buzzer. En este caso ya está listo para poder pasar nuestro TAC. Si pasamos nuestro TAC, se activa. En la parte superior también se va a activar lo que se ve en los LEDs. Y quitamos el TAC. Con esto fue el ajuste de las antenas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.